¡Muy buenas chavales! Soy Cramelo y estamos en Rainbow Siege Para la gente que no lo sepa, hace cosa de unas semanas se produjeron las finales del Siege Major de Berlín Una competición bastante importante donde se reúnen equipos de todo el mundo Pues bien, gracias a Ubisoft pude estar dando drops durante todos esos días Un total de 6 días, me pegué cosas de 56 horas y media, se acabo de verlo justamente por aquí ¡Madre del señor! Todo esto en directo, viendo todo esto Obviamente estuve apuntando cositas, pequeños spots para luego meterlo justamente en un tipo de vídeo como estos Así que espero que lo disfrutéis muchísimo, ¿vale? No he puesto en el título nada de Pro League ni nada porque actualmente Pro League como que desapareció De hecho estoy hablando con Goga, para la gente que no lo sepa es un jugador profesional que estuvo en equipos como Penta Luego se fue a G2 junto a todo el roster completo y en fin, que es español, un maquinar Y me está explicando que Pro League o Pro Liga como tal dejó de existir, se empezó a llamar cosas como European League, es decir, Liga Europea, North American League, es decir, Liga Norteamericana Y se estuvo dividiendo como tal, porque yo decía, pero ¿por qué no ponen Pro Liga? ¿Por qué no se llama Pro League ya como tal? ¿Se llama Six Match y todo esto? Pero bueno, en fin, que me voy del tema Espero que os guste muchísimo todos estos spots que hemos estado recopilando de todos estos días Voy a hacer diferentes vídeos, voy a hacer más de un vídeo yo creo Así que espero que os guste muchísimo He incluido algún que otro spot que también he estado, o tengo por ahí en mi mente Que os puede servir muchísimo, como por supuesto Uno que es para rusuar, que, oh, os va a venir tan bien a todos aquellos que os gusta rusuar O que os gusta hacer runouts de forma defensora Que bueno, gente, no me enrollo mucho más Espero que disfrutéis muchísimo Retito de 4.000 likes y ojito con el policía de likes Que anda por ahí suelto Un placer, en el próximo vídeo con más y mejor Adiós Como ya sabéis, en hace unas cuantas temporadas Los drones y dispositivos pueden estar fuera unos segundillos En este caso, como veis, con el drone de Echo podremos estar fuera 10 segundos Tomar toda la información que fuera necesaria y luego volver Esto se va a hacer tanto con los drones de Echo Es decir, con los Jokais Con los drones hackeados con Mozzi Y prácticamente cualquier tipo de dispositivo que pueda salir fuera Y pueda volver de manera, como veis, automática ¿Vale? Bueno, automática, manual como tal Y sí, amigos, una muy buena idea justamente para eso Para coger información que de otra manera no hubiera sido posible Con este hay que tener bastante precisión Vale, justamente, como veis, estamos en la zona de torre pequeña Primer recuadro, segundo recuadro Vale, justamente en el segundo recuadro La mitad hacia arriba Le ponemos, en el momento que lo pongamos Ahí tendríamos, ¿vale? Tendríamos esta pedazo de cobertura, como veis Que nos cubriría la parte de arriba Para que fuera bastante complicado darnos Y, oye, tenemos una cobertura bastante buena Ahora, si cogeremos más posición, más cobertura Como en el vídeo, en este caso Del 6 Mayor de Berlín Podemos ponerlo justamente en todo este lateral ¿Vale? Eso ya como nosotros queramos Vamos a ponerlo por ejemplo aquí Viene bastante bien ¿Vale? Nos podemos cubrir, como estáis viendo Justamente de esta posición De justamente aquí atrás Que no queremos ponerlo aquí Lo ponemos un poco más hacia la izquierda ¿Vale? No hay ningún problema Tenemos varios Eso ya hago otros colores, ¿vale? Según lo que queramos nosotros cubrir Bueno, vamos a ponerlo por acá O va a estar bastante cerrado Pero bueno ¿Vale? Aquí podemos ver todo esto ¿Vale? Aquí tenemos toda esta cobertura En fin, bastante bueno con la Zami Gente, muy muy bueno Y sí, lo que acabáis de ver Es una cámara legal vista En un partido de Pro League En este caso, del 6 Mayor de Berlín Que ha ocurrido hace muy poquito Una cámara que podéis poner justamente Uy, perdón, esa no es una cámara Ahí lo tenemos Justamente en esta posición De la zona de cocina Una cámara invisible Que es legal Vamos a ver lo que se vería con ello Toco, toca, toca, toca Vamos a verlo por aquí Efectivamente Amigos Tenemos una cámara ultra chetada En la cual, pues Mira Si le quitamos esto de aquí A ver si podemos quitar Estos matojillos Bueno Nos podemos quitar estos matojos La mayor mayoría sí De hecho sí, vamos a poder Ya lo tenemos Pero eso lo podremos Igualmente Como veis Mira todo esto Así es, amigos Invisible Ilegal Un spot de C4 bastante bueno es justamente desde aquí Vale, mapita de salir, estamos en la zona de jacuzzi Vamos a romper esta ventana y va a ser justamente desde aquí abajo Vale, vamos a marcarlo para que vosotros sepáis donde es Probablemente esta a la derecha pegado justo de la cámara Que esta cámara debería haberla roto ya de hace tiempo Vale, como veis aquí, justamente por aquí Vamos a romper todo esto y justamente sería Tirar este 4 por aquí Vale, sería apuntar Y lanzar, amigos Vamos a ver donde ha caído, vale, para que todos veamos como es Y el C4 está Madre mía, madre de Dios La primera de ellas se colocaría Como veis, mapita de salir, principal Justamente en este foco de aquí Vale, podríamos quitar esta planta, pero esta planta lo que nos hace Es un poco disimular, vale, como veis vemos todo esto Principal, esto obviamente si se lo podemos quitar Vale, pero eso obviamente haría que se viese mucho más Vale, tendríamos una vista mucho más clara Pero como veis sería algo más visible si le quitamos Esa planta, vale, y la otra algo más sencilla Simplemente es en este pivote de aquí O en esta cosilla de aquí, vale No sé realmente cómo llamarlo Una, lo que sea Un lo que sea, vale Juntamente sería en esa esquina Podéis ponerlo mucho más atrás Por ejemplo, incluso metido allí en esa esquina Para que no se vea tanto A la hora de que miren para abajo tal y cual Vale, pero bueno Justamente de aquí Lo malo de esta posición es que la pueden ver desde aquí Vale, pero bueno Podemos incluso ponerla en esta esquinita Vale, que si se vería mucho menos En todo, a ver si podíamos verlo Desde algún lateral Por ejemplo, poniéndole desde un lado tal y cual Pero no Lo mejor yo creo que sería en esa posición Vale, porque desde aquí Yo creo que se vería desde esta posición ¿Veis? Se podría intuir, vale, gente Pero bueno Eso ya a gustos colores, amigos Spot de información Porque si, amigos Es necesario Como veis Mapita de Oregon La verdad es que ha sido todo en Oregon Instagram Porque este 6 mayo Ha sido todo en ese mapa Vale, señor Subimos justamente aquí Y apuntamos Eh, tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Así es sencillo Vale, gente Podríamos ver Toda la zona de Torre pequeña Y parte de La cocina Vale Y es bastante bueno Vamos a ver como sería De manera defensora De manera Como vemos por aquí Vaya, vaya Quien está por ahí escondido Nuevo spot Con Azami Gente Tendríamos en este caso Para cubrir justamente Esta posición Lo ponemos a la derecha Lo máximo posible Aquí lo tendríamos Vale, para cubrirnos Lo máximo Como veis De esa ventana Justamente Y el otro Lo ha puesto aquí Justamente a la escalera ¿Qué ocurre? Que yo desde aquí la escalera Vamos a probarlo, ¿vale, gente? Me voy a poner aquí la escalera Este, por ejemplo Para cubrirte Está bien Pero, por ejemplo Para piquear No te da ningún tipo de ángulo Vale, yo creo Que si, por ejemplo Esto en lugar de ponerlo ahí arriba Lo ponemos justamente aquí Ahora ya está recargado Lo ponemos justamente aquí Como veis Nos quitamos del medio Toda la ventana ¿Vale? Y nos ponemos todo A cubierto de esto ¿Vale? O sea, ese obviamente Este no va a estar aquí ¿Vale? Ese como si lo hiciera Pero desde aquí Nos cubriríamos bastante Igualmente, gente Un pedazo de spot Un pequeño truco Que no mucha gente sabe Es que si le pegamos A la barricada Justamente en la mitad Superior Aquí, justamente a la derecha Nos poníamos tres barricadas ¿Qué ocurre? Que si nosotros Nos poníamos justamente A una de las tres barricadas Que tiene a su izquierda O a su derecha En todo caso Podríamos saltar ¿Vale? Esto ocurre con todas Las barricadas Por ejemplo, aquí Pegamos Fuera Para adentro ¿Vale? Esto así con todos Medio Paramos Para adentro ¿Vale? Entonces va a hacer Para hacer cosas chulas Como por ejemplo Hacemos así Y ya estaríamos fuera Interesante cuanto menos Para rusiar ¿Quién nos hubiera dicho Que Spoit Iba a mantener Un ángulo Por más de 4 o 5 segundos Gente, pero bueno Aquí lo tenemos Justamente si vemos Justamente por aquí Bueno, vamos a ver Un poquito más para la izquierda Aquí lo tenemos Podemos hacer un poco más abierto Pero bueno Si abrimos justamente Esta posición de aquí Cuerpo a cuerpo Y aquí abrimos Un poquito más Podemos ver Toda la parte De escaleras de mármol Madre del señor Que cochino El Spoit Una posición bastante buena Sinceramente De eso me sorprendí Cuando viene el directo Es justamente En este sitio de aquí Ponemos En la esquina Y aquí tendríamos Esta pedazo de cobertura Para estar aquí tranquilamente Mientras holdeamos Toda esa vaina Pero si queremos hacer esto Incluso más potente Más top ¿Vale? Si queremos cubrirnos Hasta arriba ¿Vale? Lo que podemos hacer Es justamente Subirlo un poquito ¿Vale? Obviamente Hay que hacerlo muy bien ¿Vale? Porque si no vamos a liarla Por ejemplo ahí Me parece a mí Que me he pasado De largo A ver Efectivamente Pero si lo ponemos Un pelincito más Hacia arriba solamente Incluso aquí lo tenemos Vamos a ver que tal ¿Veis? Mucho más cobertura Mucho mejor gente Simplemente para hacerlo Un pelincito más tal Pero bueno gente Muy bueno igualmente Y mi gente Estos habrían sido Algunos de los spots Que vimos durante el Six Major Ya os he dicho Ya os he comentado Que traeré bastantes vídeos Con todo esto Porque son bastantes Y a ver Tampoco quiero hacer Un vídeo de 40 minutos Porque no merece La verdad Mejor vídeos así cortitos Tal y cual Pero bueno gente Lo he dicho Un placer Un buen deseo Y tenemos Si que te envíes Con más y mejor Por cierto Reto de 4000 likes Adiós Y por cierto Coméntame abajo Cuál ha sido tu spot favorito Interesante Contamelo a todos ¿Eh? ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo